6 a 4 a la pizarra, favorece al equipo rojo. A continuación, Javier Cintrón que lleva 3 puntos el día de hoy contra Yoridán Martínez. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Yoridán Martínez, buscando acercar al equipo azul un poquito más. En el marcador, buscando el quinto punto para ser más específico. Ritmo, ritmo, ritmo. Allí va el amante del béisbol. El de Fontana, California, al cubano. Hacia adentro, hacia adentro. Aquí viene el de Bayamón dejándolo todo. Se exprime Javier. Como siempre, así lo conocimos en la quinta. Para que tengan una idea, ya hay que hacer memoria. Javier Cintrón en la quinta temporada apenas en la segunda semana. Sufrió un gran corte, profundo corte en una de sus manos. Peligraba su continuidad en la quinta temporada. Superó ese corte. Y terminó siendo el campeón. Yoridán llega al área de la pundería. Muestra tu poder y cómo en el boxeo. Escuchen las indicaciones de Chuy Almada cuando dice, acompáñalo. Estamos más cerca que ahorita. Se refiere al lanzamiento. Un besito ahí cae. Son los términos del circuito. Coloca uno, Yoridán. A buscar los discos. Yoridán, ida y vuelta para él. Están más cerca que ahorita. Vamos. Mentira, vamos. Más fuerza, más fuerza. Todos los términos que usted puede escuchar. Acompáñalo. Un besito. Sóplalo. Uno para Javier. Hablan de la delicadeza del lanzamiento. A eso se refieren. Otro para Yoridán. Le queda uno a Yoridán. Lanza Javier que le quedan dos. Agarra esas dos y te vas a dar derecho. Le gritaban que agarrara los dos discos, pero solamente tomó uno. Otro para Javier. Están iguales, están iguales, están iguales. Javier Sintrón. Javier Sintrón. Javier Jesús Ocasio Sintrón por cuatro. Bailando reggaetón, disfrutándolo. ¿Qué más puede pasar el día de hoy, Javier? Séptimo punto para Javier Sintrón y para el equipo rojo. Siete a cuatro a la pizarra a favor del equipo rojo. De esos siete puntos, cuatro son de Javier Sintrón. El día de hoy comenzando la semana número 14. A continuación, Alondra Nona González contra la pantera Denise Novoa. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Nona también, buscando estar al cien por ciento. Ayer se libró del duelo de eliminación. Y ya había estado en los dos primeros de la temporada. Ayer la que estaba por parte del equipo rojo era Viviana Michelle. Ella estaba en la conversación. Tranquilita, Nona. Gestos de dolor. También complicada situación para Nona. Para afuera. Se para Javier y le da indicaciones también, Johnny Magallón. Tiene la ventaja la pantera, que está buscando acercar un poco más al equipo azul. Bueno, increíble. La pantera le va a pasar por el lado a Nona, que todavía sigue trabajando. Bien, Nona, bien. Eso es. El volante es gigante. Cuidado ahí la vuelta. Bien. Perfecto. Con la mano derecha o la mano izquierda. Vamos a ver qué hace la pantera. Mano izquierda. Llega. Perfecto, sigue. Venga, Nona. Tranquilita, mamá. Nona en el recorrido. Va llegando al área de la puntería. Mira, llegaste y vamos a hacerlo. Van igual, mamá. Alondra llega a la mesa. Escucha las indicaciones de Javier. Muy cerca Javier. Ayudándola, apoyándola, levantándola. Hay dos discos. Uno está sobre la línea blanca. Allí lo dejó Nona. Estamos iguales. Ninguna ha colocado en el área. Correcta. Vamos, pantera. Un disco. Uno para Nona. Sigue teniendo uno. Suave, mami. Suave. Nona, lleva dos. Lleva dos. Lleva dos. Lleva uno, Denise. Lleva uno, Denise. Denise. Están iguales. Denise, Denise. Nona. Nona, Nona. Se queda corta. Están iguales. Vean los discos en la misma posición. Busca trabajar en su sector derecho, en la mesa. Denise. Al igual que Nona. Nadie quiere tocar los otros discos que ya están en posición. Denise. Allí está la pantera. Ruge de nuevo. Ruge de nuevo, Denise Novoa. Siete a cinco la pizarra. Quinto punto azul. Se acerca el equipo de la pantera. Poco a poco. 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 Qué bueno que quitaste ese. Porque te iba a distraer. Y te iba a pasar lo de Yori. Y que ibas a quedar despacito. Y no le ibas a estar llegando. No, no, no me ibas a dar ahí. Porque yo iba a arriesgar los otros dos. Y te arribas a hacer mis datos. Y aparte estaban muy al bordo. No, no, no.